Algo a estudiar a continuación. Acá va a venir el lateral de defensor, en tres cuartos y por derecha, Santana, frente al área. Hizo el lateral y va Mayo, sacaba Correa, le quedó a Maturro, tiró el gol. Gol de defensor, Maturro, mirá vos apareció Maturro, el zaguero. Nadie estaba con él, no lo esperaba nadie. Y después de un rebote la pelota, fuera del área, le agarró el zaguero Maturro, un balinazo. Y la pelota fue bien esquinada contra el cánido izquierdo, pese a que se estiró el mono y razaba, nunca llegó. Y recordará Alan Maturro, el juvenil, que en el arco que da al río de la plata, hizo un muy bonito gol. Para romper el cero en el marcador, a los 39 del primer tiempo, alza los brazos al cielo, un dibujo del corazón en el aire, los aplausos de la afición y el botija, le da el primero en la victoria parcial al violeta. Es un golazo, le pega de afuera del área, notable, rasante, abajo, había un montón de piernas. Le cae al palijero y de razaba, que no pudo hacer nada. Se hace justicia, era más defensor. Era el que salió con vocación ofensiva a buscar el arco de enfrente. Alvio lo esperó y trató de contragolpear, mucho más defensor, que no encontraba los caminos claros en materia ofensiva. Maturro no esperó, no hizo otro pase, no levantó un centro, le pegó como venía, la metió adentro un golazo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Que bien Ocampo la soltó por izquierda para De Los Santos, De Los Santos dejó atrás para Camargo, lo está marcando Anchita, Camargo va a jugar hacia atrás con Maturro. Maturro que ha sido solideza total esta noche, tocó hacia atrás con Mayo. Mayo levanta la cabeza, busca compañía, encuentra a De Los Santos sin marca, por eso se la da. Y De Los Santos el número 24 la va a cambiar en largo por el sector derecho. Venía para jugar Santana, ganó Santana, se viene el defensor. Son cuatro contra cuatro, Santana manda al medio, está, está, gol, 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 gol. Gol, gol, gol de defensor Ocampo, Ocampo pone el segundo de la viola, ahora sí que bien De Los Santos con un cambio de frente realmente espectacular del medio hacia la Sierra en tres cuartos de cancha y qué bien la hizo Santana por derecha, mandando la pelota al medio del área donde aparecía Ocampo flotando. Alcanzó a empujarla y pone el segundo a los 30 minutos del complemento defensor 2, Albioncino. Un cambio de frente notable, de esos que practica este equipo, que realiza este equipo de Méndez, lo hizo durante todo el primer tiempo. Un cambio de frente notable hacia el otro lado, bien Santana ganando, metiendo la pelota al medio y el gol que llega de Ocampo. Un jugador que tiene que rendir mucho más, un Ocampo que tiene que estar mucho más vivo, mucho más activo, mucho más productivo. Es un jugador que puede dar más. Entonces uno que lo sabe, se lo pide, lo exige, lo pregunta, lo dice, ¿qué le pasa? No está en el nivel que necesita Defensor. Apareció nada prácticamente esta noche. Recién un par de jugaditas en los últimos minutos. Y en esta jugada de gol para convertir arriba del arco y darle la victoria a Defensor. Espero que después de haber dicho todo esto, todos estos elogios y el relato detrásante que se gastó en la garganta, no aparecen en el gol ahora porque vieron el pelo en la sopa. Espero que se concrete. Porque si no, cada gol que... No porque sea Defensor, del que sea. Bueno, gol de Defensor. Parece que está todo en regla. Gana 2 a 0. Falta poco para el final. Cuando quería reaccionar a Alvion, lo intentaba. Esto puede ser mucho ya, ¿eh? Habitat. Hacemos la vida más fácil. La sede de este sol y está en la radio. Con el símbolo de el amor. Es la radio del mundial.